Muchas gracias. Invitamos a todos, por favor, a pasar a sus lugares. Vamos a comenzar con la siguiente conferencia magistral. Agradecemos nuevamente a todos su asistencia en esta jornada del día de hoy. Continuamos con nuestras actividades y me permito presentarles nuestra siguiente conferencia magistral a cargo del doctor Francisco Urrutia de la Torre, quien nos hablará sobre las respuestas de las universidades jesuitas a la crisis socioambiental planetaria. El doctor Francisco Urrutia de la Torre es secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSHAL, y miembro del Comité de Liderazgo de la Asociación de Universidades Jesuitas. Académico del Doctorado Interinstitucional en Educación del Sistema Universitario Jesuita. Profesor y colaborador con cinco universidades, doctor en Educación, maestro en Política Educativa por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile y en Filosofía Social por el ITESO. Bienvenido, doctor Urrutia. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Voy a pasar al podio para leer mi conferencia, dado que mi memoria se ha hecho muy informática. Entonces, más fácil si la leo. No se va a viciar con... Creo que no, ¿verdad? Muy bien, gracias. Hay una interpretación del poema Los Gatos de Charles Baudelaire que asegura que para este poeta francés las pupilas místicas de estos felinos podrían ser un oráculo para ver el futuro. Esta interpretación añade que acaso, porque estamos perdiendo la capacidad de amar con fervor, con sabiduría y madurez, como dice el poema, los humanos hoy buscamos el futuro y orientar el futuro en congresos académicos y no en relación, en relaciones más libres entre nosotros, con la naturaleza, es decir, los animales sean domésticos como los gatos o salvajes, o bien con la flora con la que estos conviven armoniosamente. El cristianismo mismo tardó 1200 años, hasta la mirada de Francisco de Asís, en hermanarse con la naturaleza. ¿Acaso crecer en la Toscana italiana le ofreció a este místico un entorno más propicio para la mística ecológica que el desierto de Galilea, donde creció el propio Jesús de Nazaret, aun con la belleza que todo desierto encierra? Después otro místico, Ignacio de Loyola, coincidió con esta perspectiva al invitar a quienes practican sus ejercicios espirituales a experimentar cómo lo divino, para él como creyente, habita en todas las criaturas e inspira, puede inspirar amor y servicio cotidiano. Empiezo citando a Francisco de Asís, a Ignacio de Loyola, porque han sido los maestros de Jorge Bergoglio, también conocido como Papa Francisco, quien invita al mundo y no solo al occidente cristianizado a ponderar la actual crisis ecológica que vivimos, abro comillas, no como dos crisis separadas, una ambiental, otra social, sino como una sola y compleja crisis socioambiental. Así las líneas para solucionarla requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad que nuestro sistema socioeconómico arrebata a los excluidos y al mismo tiempo cuidar de la naturaleza que sostiene nuestra vida. Es fundamental, dice Francisco, buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Hasta aquí la cita. La Unesco y AUSHAL vamos a publicar este año la versión en español del documento Acciones Basadas en el Conocimiento. Transformar la educación superior para la sostenibilidad global. El texto, coordinado por un grupo de expertos del que hace parte la doctora Silvia Schmelkez, cuando fue vicerectora académica de nuestra Universidad Hermana en Ciudad de México, la Ibero, insta a las instituciones de educación superior a tomar un rol activo en el impulso a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta publicación compartida con la Unesco, plantea que sin la colaboración de universidades, institutos de estudios superiores y centros de investigación, será prácticamente imposible lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Este postulado se sostiene en la capacidad de nuestras instituciones para desarrollar conocimiento, educar e incidir públicamente como pocos agentes sociales pueden hacerlo. El documento contiene una visión mucho más realista que la que las Naciones Unidas publicó en una pared de su propio edificio el mes pasado en la Conferencia Mundial del Agua, donde desafiaba a los asistentes a repensar esta agenda luego que en 2030 cumplamos con la actual, decía la ONU, cuando hemos estado compartiendo datos esta mañana que nos ayudan a ver que, al parecer lejos, estamos de cumplir con la Agenda 2030 dentro de siete, seis años y medio casi. El grupo de expertos y universitarios convocados por Unesco nos invita a impulsar esta agenda con algunos énfasis muy universitarios que voy a emplear como estructura para esta conferencia. Uno es la inter y la transdisciplinariedad en diálogo epistemológico con distintas formas de conocer, además de la ciencia. Y otra es la necesidad de una mayor presencia de nuestras universidades en la sociedad a través de un compromiso activo y la asociación con otros agentes sociales. No voy, desde luego, a reseñar un libro que aún no hemos presentado ni a pretender anunciar en el ITESO y con la UNESCO una agenda que ya orienta cotidianamente nuestra colaboración académica y socioambiental. Más bien voy a proponer algunas orientaciones desde la experiencia de esta universidad y otros institutos de la Compañía de Jesús en América Latina para co-inspirar desde ellas nuestra respuesta compartida para la crisis socioambiental que enfrentamos. No se inventó lo que llamamos inter y transdisciplinariedad la primera vez que se articularon estas palabras compuestas. Tampoco voy a afirmar que aquel tiempo en que la filosofía integraba lo que hoy llamamos ciencias fue mejor, como se hace en algunos filosofados nostálgicos. Desde que las universidades abordaron campos de saber denominados, por ejemplo, ciencias de la comunicación, ciencias de la educación, ciencias de la ingeniería o ciencias del hábitat, se esforzaron por comenzar a integrar antropología, sociología, economía, política, psicología, matemáticas, física, con saberes prácticos como el pedagógico, arquitectónico, urbanístico, la ingeniería constructiva y el diseño. Aún así, persiste el reto de integrar no sólo el conocimiento entre departamentos y facultades o centros de investigación universitarios especializados. Más aún, si queremos impulsar que la vida pública, como decimos en este Congreso, entornos de vida, construcción y diseño, aporten al desarrollo sostenible, hemos de integrar los saberes de los espacios universitarios, que llamamos académicos, con los saberes de quienes más se relacionan con la arena política, de negocios, de agencia internacional, sociedad civil y medios que configura nuestro mundo. Cultivar estas vinculaciones supone también saberes prácticos especializados para la gestión de la incidencia, para axiológicos, podríamos llamarlos, si seguimos a Aristóteles, a Wimfred Böhm y a Ignacio Ellacuría. Sólo integrando la academia universitaria con el cultivo de relaciones e incidencia en el entorno, se puede construir una universidad auténticamente relacional, como el ITESO se ha propuesto desde su fundación, si se atiende a sus orientaciones fundamentales. El proyecto más notorio que AUSHAL ha impulsado en los últimos años, un observatorio de la democracia en América Latina, para si era ser, por su nombre, sólo politológico, aunque esto ya integraría sociología, economía, antropología. Pero cuando la gestión de una pandemia se convierte en la actividad gubernamental más relevante durante más de dos años, las ciencias de la salud con enfoque público, por ejemplo, cobran relevancia también en la gobernanza democrática. Cuando la inflación depende no sólo de las relaciones China-Estados Unidos, sino también de la gestión energética europea para enfrentar la amenaza rusa de dejarla sin gas o de condicionarle políticamente el suministro de gas. Entonces, no sólo la diplomacia y la relación intersectorial para esta gestión de la energía, sino también la ingeniería para producirla y las ciencias administrativas para gestionarla inciden en el bienestar o el descontento de la población, no sólo europea, sino global, afectada por la dinámica económica resultante. Y es este bienestar o descontento que según los 37 integrantes del Observatorio Latinoamericano de la Democracia, está desilusionando a las personas con los gobiernos democráticamente electos y haciendo atractivo para muchas de ellas el autoritarismo si es que les promete resolver problemas críticos. Chávez en Venezuela, Bolsonaro, en Brasil, Bukele, en El Salvador, lo entendieron con claridad como candidatos y no se les puede acusar de haber prometido más democracia en sus campañas. Y sin embargo, fueron electos. Cuando el verano pasado presentamos los hallazgos de este observatorio en Boston College, tanto la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como los representantes regionales de las casi 200 instituciones universidades jesuitas del mundo, coincidieron en que la fragilidad de las democracias no es un problema exclusivamente latinoamericano. Nos decía Sofía Opatska de la Universidad Católica de Ucrania Pueden ver en mi país lo que sucede si no cuidamos la democracia todos los días entre todos los ciudadanos. El mes pasado fundamos en Roma el grupo de trabajo sobre democracia que se reunirá este año en México para dinamizar la incidencia global de las universidades jesuitas en este campo. Hay un país en América Latina cuyo gobierno ha cerrado 11 instituciones de educación superior como medio de represión política. La universidad jesuita permanece abierta en buena medida porque su alta calidad académica atrae a familias muy influyentes en ese país. Esta universidad centroamericana impulsa a la fecha proyectos de desarrollo coherentes en su conjunto con prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible en una nación donde las organizaciones civiles clausuradas por el gobierno se cuentan por decenas. Se trata de un oasis pro-democracia y sustentabilidad en un desierto político. Si esta institución fuera cerrada Pausjal podría recibir el día de mañana a la mitad de su alumnado en un intercampus virtual que ha constituido para procurar la formación latinoamericana de nuestros estudiantes. Y pasado mañana a todos ellos me parece si he comprendido bien la solidaridad que caracteriza a nuestras instituciones en la región. Esta institución sin embargo sigue viva abierta mejorando académicamente todos los días y articulando la vida intelectual de su país en buena medida en la clandestinidad y en relación con quienes han sido expulsados de él y desde la diáspora fortalecen su identidad nacional para preparar la vuelta de la democracia. Abro un breve paréntesis ya que hablé del intercampus de AUSHAL para agradecer a los profesores y las autoridades del ITESO porque es esta la universidad que más estudiantes recibe hoy en nuestro intercampus. Les pido de una vez a ustedes un aplauso para los profes que reciben gente de otros países en sus clases y lo hacen hospitalariamente e enriquecen así la experiencia de su alumnado también. Voy a hablar ahora de la necesidad de una mayor presencia de AUSHAL en la sociedad a través de un compromiso activo y de nuestra asociación con otros actores sociales. Me permití iniciar a hablar de democracia y autoritarismo porque tanto la gente de 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 la gente que inspira este congreso es decir la vida verdaderamente humana en este planeta depende de que no nos gobiernen más bolsonaros que mienten sistemáticamente a sus países y al mundo por ejemplo sobre la depredación del Amazonas y de sus afluentes. A propósito del Amazonas otro estilo es el más democrático y amable del presidente de Bolivia donde la gente ganó hace 23 años la guerra por el agua como ustedes saben y hoy sin embargo hay una grave distancia entre el coherente discurso del presidente boliviano el mes pasado en la conferencia mundial del agua y la práctica extractivista transnacional que promueven los ecosistemas de su país como se promueve prácticamente en todos nuestros sistemas latinoamericanos el extractivismo como industria estratégica nacional. En México por ejemplo por no hablar solo de otros países los cuerpos de agua solo parecen importar en la arena pública cuando queremos suspender la edificación de un aeropuerto como gobierno denostar la construcción de un tren desde la oposición o anunciar la limpieza de los ríos jaliscienses en la conferencia del agua de la ONU todo lo anterior sabemos por razones más políticas que ecológicas en las voces de actores cuyas biografías no reportan intereses ambientales previos a los proyectos que refiero para criticarlos o bien anunciarlos si los científicos universitarios no dialogamos proactivamente con el gran empresariado el gobierno los medios y la sociedad civil y nos hacemos acompañar de relacionistas y especialistas en comunicación universitaria difícilmente podremos incidir en la configuración de un planeta vivible para los seres humanos y las especies que nos quedan para acompañarnos hablaba hace unos momentos con Mario López sobre la experiencia de los investigadores especialistas en agua en el ITESO quienes seguido son invitados por organizaciones de la sociedad civil a acompañarles en sus causas cuando los gobiernos de los distintos niveles y poderes les dan la espalda es muy común que los colectivos se organizan para una causa o que están organizados busquen a esta y otras universidades y por eso es tan relevante nuestra participación si bien también hemos de aliarnos con el empresariado y con el gobierno cuando se interesan por estos temas por el poder que llegan a ejercer para beneficio o maleficio de muchas y muchos es así que como nos propone la UNESCO es importante dialogar con todos estos actores sociales y hacerlo no solo desde la ciencia sino también en la conversación con los saberes ancestrales de las culturas originarias de estas tierras que aprendieron antes que Francisco de Asís a llamar a la tierra madre y hermanas a sus criaturas es imperioso impulsar sus exigencias de cuidado a la naturaleza frente a quienes se están tomando las decisiones para repredarla es nuestro deber como universitarios aportar ciencia humanidades y tecnología en este diálogo que sería imposible si la educación no fuera una vocación que nace de la esperanza en noviembre de 2021 la presidencia de AUSHAL presentó a su asamblea de rectores una agenda de incidencia pública universitaria que fue discutida con rigor y me atrevo a compartir con intensidad y finalmente aprobada en una reunión extraordinaria sostenida después de la asamblea en marzo de 2022 estos ámbitos prioritarios de incidencia se fundamentan en primer lugar en el análisis de la realidad de las sociedades latinoamericanas por parte de las redes de investigación y grupos de trabajo de AUSHAL la reflexión a partir de este análisis se realizó en armonía con las encíclicas del Papa Francisco la misión y las preferencias apostólicas de la compañía de Jesús los jesuitas no sólo para sus universidades sino también para sus centros de investigación incidencia derechos humanos educación popular entre otras obras los ámbitos acordados por los rectores son en primer lugar la sustentabilidad del hábitat que incluye proyectos de reordenamiento urbano o diseño responsable y en pro del cuidado del ecosistema la conservación y la conciencia ambiental en esta prioridad los pueblos originarios tienen un papel fundamental como los principales defensores activos de los territorios sobre explotados por agentes externos este primer ámbito es como saben plenamente coherente con el diseño de este congreso y con el documento interuniversitario referido que publicaremos con UNESCO la segunda prioridad es el fortalecimiento democrático de los estados y la soberanía ciudadana en favor de sistemas de representación real y participación de la población en las decisiones que le incumben y afectan incluye el desarrollo y fortalecimiento de instituciones democráticas que propicien los vínculos comunitarios y sociales con fundamento en el bien común y la superación progresiva del lastre que la corrupción ha implicado para nuestros países la tercera prioridad es el desarrollo con inclusión e igualdad que abarca la atención a campos como la exclusión social la desigualdad la reducción de la pobreza la vulnerabilidad la perspectiva de género en todos estos ámbitos la educación la nutrición y la cultura para todas y todos especialmente para los jóvenes sin oportunidades académicas y laborales particularmente una vez que se va superando la crisis sanitaria nos preocupa la reactivación económica de nuestros países y el desarrollo económico de la región con mercados que se vayan integrando con la justicia social como fundamento la siguiente prioridad es el afianzamiento de la seguridad ciudadana en la región contra las violencias con una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos de paz y reconciliación social después priorizamos la atención a las poblaciones en movilidad forzada es decir refugiados migrantes infancia población lgbti más trabajadores temporales entre otros esto incluye acciones educativas sanitarias de promoción humana gestión política y atención jurídica finalmente los rectores acordaron estudiar formarnos en e incidir en la relación con las culturas tecnológicas emergentes nuestra búsqueda por formar ciudadanos ciudadanas éticas en este entorno donde las tecnologías de la información las redes sociales la producción de big data las tecnologías de transhumanización van configurando a nuestra especie es relevante en estas relaciones atender las estructuras sociales los discursos las mediaciones las prácticas y la distribución de poder entre los sistemas de producción de sentido que confluyen en el campo cultural como hemos aprendido de los científicos sociales latinoamericanos incluidos las y los del ITESO la reflexión presente en estos ámbitos prioritarios es un avance en la conceptualización de lo que tradicionalmente se ha llamado responsabilidad social últimamente socioambiental universitaria y en la compañía de Jesús se refiere más bien como justicia socioambiental es decir nuestra humanización se trata entonces desde la asamblea de AUSJAL de reorientar nuestra actividad universitaria a partir de estos aprendizajes con un enfoque inter y transdisciplinario colaborativo un diálogo como hemos dicho entre saberes académicos y comunitarios orientado a la generación de alternativas y de impacto social acorde con la misión de reconciliación y justicia de la compañía de Jesús voy a anunciar ahora algunos esfuerzos notables impulsados por la AUSJAL para ser coherente con estos ámbitos prioritarios con la conferencia eclesial de la Amazonía y con la red eclesial amazónica que congregan a todas las iglesias del territorio que conforma este bioma como saben el principal pulmón terrestre de nuestro planeta han colaborado nuestra red de ambiente y sustentabilidad y en particular la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas las pontificias universidades católicas en Ecuador Río de Janeiro y Perú la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y Cali la Universidad Andrés Ruiz de Montoya en Quito y universidades que no forman parte de AUSJAL pero con fuerte presencia lesuita como la Dom Helder Cámara en Brasil así como el Centro de Documentación Información e Investigación de la Universidad Estatal de Río de Janeiro la Universidad la investigación conjunta entre esas instituciones permitió entre otros frutos publicar un informe y una resolución en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la situación que enfrentan los pueblos indígenas de la región amazónica y para instar a sus gobiernos a respetarlos con base con base en el conocimiento y la colaboración académico política suscitada por estos proyectos este reporte esta resolución fundamos un programa de derechos humanos y ecología integral para la formación de agentes de estos pueblos y otras comunidades campesinas en la defensa de sus territorios y la promoción de sus derechos que ha formado en estas primeras tres cohortes alrededor de 50 defensoras y promotores por cohorte 150 en total y 50 más de la red eclesial mesoamericana con quien hemos adaptado el programa al contexto mexicano y centroamericano 150 defensores y defensoras puede parecer poco por ejemplo ante los 2000 agentes que hemos formado a lo largo de 20 años con el Diplomado Regional en Derechos Humanos de Auschal sin embargo el programa Panamazónico es uno muy enfocado a la defensa de este territorio que es estratégico para la supervivencia humana en el planeta también hemos contribuido en el programa perdón también hemos contribuido académicos del ITESO mientras que la Universidad Iberoamericana Ciudad de México dispuso su plataforma de educación a distancia para alojarlo un tercer hito en estas colaboraciones fue nuestra cooperación con la conferencia eclesial amazónica en la representación de los pueblos de estos territorios en la conferencia del agua en Naciones Unidas ahí estamos por entregar dos reportes que serán considerados por el relator especial de Naciones Unidas el doctor Pedro Arrojo para la producción de sus informes sobre paz con los ríos y agua y paz en este año la alianza de las y los representantes de los pueblos amazónicos con el relator así como con el relator especial para pueblos indígenas proveerá de casos de litigio estratégico sus informes y posibles futuras recomendaciones para la defensa del territorio amazónico y sus pueblos y sus cuerpos de agua perdón estos informes tienen como coautores a una egresada y un miembro de la planta académica de los posgrados en sustentabilidad del ITESO me refiero a la maestra María Queen y al doctor Mario López a quienes agradezco su colaboración para esta alianza con el relator quiero poner énfasis en que estas colaboraciones están atendiendo no sólo el territorio panamazónico sino todas las regiones con conflictos documentados en torno a la gestión del agua incluido el territorio mexicano lo digo por estar acá la cuenca mexicana de la Toyaxahuapan en nuestros estados de Puebla Tlaxcala y México es el primer caso de expoliación contaminación y concentración del agua presentado en estos informes por su gravedad y también por su viabilidad para avanzar en el derecho internacional como un caso por atender por el Estado mexicano habría otros esfuerzos por compartir como la publicación de breviarios de política semestrales para orientar la acción gubernamental en materia de desigualdad y pobreza que produce nuestra red con ese nombre pero he querido profundizar en estos estas experiencias por su densidad y por su relación con la temática de este congreso voy a ir cerrando mi participación con no hay alguna foto de la experiencia de formación en la Amazonía en su fase presencial anunciando anunciando algunas acciones como un programa de formación en incidencia universitaria que tiene como base los ámbitos estratégicos de los que hablé y como facilitadores un grupo de algunos entre los más experimentados impulsores de incidencia entre nuestras 30 universidades en 14 países y profesores de las universidades de Georgetown y Boston College invitados para esta experiencia muy pronto lo verán promovido por el ITESO hoy está ya en el portal de educación continua de la Universidad Iberoamericana una segunda experiencia en ciernes es la creación de un programa de tiempo completo para formar agentes de incidencia con una perspectiva de derechos humanos que se está configurando desde la curia general de la compañía de Jesús en diálogo con AUSHAL profesores de la Universidad de Georgetown en espacios de la Unión Europea y Naciones Unidas también en colaboración con la conferencia eclesial amazónica acaso estos programas puedan llegar a formar algo similar a los 2000 egresados del programa de liderazgo ignaciano universitario que ya impulsa AUSHAL 2000 podría sonar a pocos egresados si se consideran los graves problemas ambientales que hemos estado tratando pocos muchos dependerá de la profundidad de nuestras acciones no me refiero solo a quienes participan en el programa sino a las acciones de quienes participamos hoy en este congreso podemos ponderar a quienes somos como pocos o muchos si consideramos la valoración de Margaret Smith la madre de la antropología moderna a quien recordamos diciendo que no hay que dudar de un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos para cambiar el mundo hoy diríamos salvarlo en el sentido literal para la vida humana y de muchas especies pequeños grupos de ciudadanos comprometidos son lo único que lo ha logrado muchas gracias gracias vamos a invitar a subir al escenario al doctor Mario López del centro de investigación información para la vinculación social quien nos permitirá moderar algunas de las preguntas que se han hecho sobre esta presentación veo que tienes algunas por ahí Mario aquí tengo otras dos si nos da tiempo te hago llegar estas son notas mías si quieres me las haces llegar de una vez para ya tener las listas muchas gracias gracias Mónica gracias Paco por la exposición magistral gracias me inspira algunas reflexiones que quiero compartir contigo te agradezco mucho invitarme a esto también me gusta mucho como comienzas con esta idea de amar como el fundamento yo creo que se trata de todo un cambio de paradigma precisamente porque hemos visto la naturaleza como un banco de materiales como algo que está ahí inerte que no reacciona a nosotros y el gran producto de esta visión de excluir a la naturaleza pues ha sido el pacto social entre hombres y mujeres libres se supone yo creo que tenemos que avanzar hacia un pacto sociedad y naturaleza encuentro muchas de las cosas que dices elementos para fortalecer ese pacto me gustaría que si puedes nos hagas alguna reflexión sobre cómo desde Agusjal se está viendo esto este cambio como esta inspiración de los documentos fundamentales sobre todo la laudato si nos implica para las universidades jesuitas una guía que pasa de la idea de que somos puros personas con racionalidad a esta idea más compleja de que somos sapiens si es cierto pero también somos demens somos sensibilidad estás viendo que está sucediendo en las universidades jesuitas el segundo punto que creo que es muy interesante y también me gustaría que si pudieras abundar yo coincido con que la ecología se ha vuelto un tema político y la democracia particularmente tiene un asunto central que no tienen otras formas políticas y es la cuestión de la libertad humana es el sistema por la excelencia el gobierno de los muchos donde la libertad humana está al centro pero también creo que precisamente esa idea de la libertad humana está afectando nuestra relación con la naturaleza una super libertad humana cuando hablamos de la libertad de empresa por supuesto el ejemplo es muy muy característico pero esta libertad se ha contrapuesto al clima a la naturaleza entonces cómo modificamos qué valores se siembran es decir las universidades jesuitas se caracterizan por estos valores que nos has dicho qué piensas de esto y bueno pasar como tú dices a la incidencia implica comprometernos en la resolución de problemas obviamente somos expertos y expertas en las universidades para hacer análisis para hacer diagnósticos para hacer sugerencias a los tomadores de decisiones públicas y privadas pero lo que tú nos planteas de la incidencia tiene fronteras distintas porque como decía hoy en la mañana Sara Obregón la doctora Sara Obregón se trata de incidir en problemas complejos buscar alternativas por dónde la ves yo lo dejo aquí tengo otras cosas pero me gustaría esta primera reacción y luego pasar a las preguntas que te hacen y si hay tiempo algunas otras reflexiones gracias Paco gracias Mario voy a tratar de ser breve para dar tiempo a las preguntas formuladas también por el auditorio una orientación fundamental para los ámbitos estratégicos que los rectores de Auschal acordaron impulsar es trascender el antropoceno como época cultural es decir el vivir centrados en la humanidad como núcleo del universo esta falacia epistemológica cuyas consecuencias hoy estamos viviendo ambientalmente y trascenderlo no sólo en nuestras prácticas de incidencia y entonces cuidado ambiental sino trascenderlo en el mismo planteamiento de nuestros programas formativos que no que no ubiquemos todavía decimos en el ITESO centrados en el estudiante para nuestro modelo educativo acaso habría que preguntarnos si centrados en el estudiante es lo es lo más pertinente al planeta que que habitamos realmente y que nos está respondiendo este ahí sigue ahí sigue centrado en cada individuo mundo universitario occidental vas bien entonces inspiraciones como trascender el antropoceno en esta fraternidad con otras especies como sujetos de derechos de este pacto que decías los ríos otros cuerpos de agua como sujetos de derechos en esta transición cultural a la que nos invitan los cuerpos los pueblos originarios de América Latina por hablar de los que voy conociendo mejor es una es una orientación de los rectores que esperamos vaya permeando nuestros planteamientos pedagógicos de investigación de incidencia y bueno hablas también de libertad humana que tiene una clara contra cara que veíamos esta mañana en la primera conferencia al ver temas de minería si veíamos consecuencias ambientales pero también consecuencias sociales prácticas de literal esclavitud en buena parte de la minería informal le voy a llamar pero también de altísimo riesgo y precariedad en la minería entre comillas formalizada ya no hablo de los temas ambientales entonces son prácticas extractivistas que esclavizan y modos de vida urbanos que dependen de esas prácticas de esclavismo para generar este pues para producir los minerales que tenemos todos aquí en las computadoras en las baterías de los sustentables autos que se comienzan a vender es decir son 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 modos de vida que yo no llamaría libertad ni en la cara ni en la bonita cara urbana hace poco un grupo de becarias les escuché decir ahora que nos dieron beca vamos exigiendo auto a nuestros papás en casa puesto que no van a gastar en la educación en las colegiaturas yo tampoco estoy seguro de que eso sea vivir libres muchas gracias Paco tenemos tres preguntas muy pertinentes la primera tiene que ver con la interdisciplina era una de las reflexiones que yo tenía tiene que ver con que cuando nos acercamos a la realidad para transformarla sobre todo a esta realidad socioambiental tan compleja no lo podemos hacer desde una sola disciplina porque la realidad no se organiza disciplinariamente ni sectorialmente y la pregunta es ¿cuál podría ser una acción efectiva para que la interdisciplinariedad empiece a ejercerse más allá de firmas y acuerdos? Mi experiencia universitaria está fuertemente influida por mi vida en esta universidad y entonces no puedo dejar de referir prácticas como los proyectos de aplicación profesional del ITESO quienes los conocemos desde dentro sabemos que tienen sin duda aspectos mejorables pero sí que son la práctica de incidencia más notable de esta universidad que es de las que se destacan en la incidencia entre las de EUSJAL entre las latinoamericanas jesuitas porque todos los años tres mil alumnos participan en cien proyectos interdisciplinarios se está pensando y tú eres de quienes colabora en este pensamiento Mario no es cebollazo en nodos articuladores interdisciplinarios para estos proyectos y no lo voy a decir yo está la fila de organizaciones civiles políticas empresariales esperando ser atendidas por un PAP del ITESO es decir no son bonitos ejercicios para que aprendan los alumnos echando a perder sino prácticas que las organizaciones buscan desde fuera porque les ayudan a transformarse a crecer a incidir mejor y creo que habría que procurar que haya más prácticas socioambientales con esa pertinencia con esa oportunidad de configurar comunidad decía en alguna presentación Raúl Díaz tejer amistad con quienes en otra paradigma se llamaría destinatarios de la experiencia acá son pues eso terminan por ser colectivo con los alumnos con los profesores terminan por ser tejido social y a eso apostamos esperamos que también los los seres naturales terminen por ser tejido socioambiental amigos para toda la vida el río el bosque con los alumnos porque solo así se cuida muchas gracias Paco hay una pregunta que es necesario contextualizar para quienes nos ven ahora y es que en Guadalajara concretamente en Jalisco se han declarado diversos infiernos ambientales lugares altísimamente contaminados por todo el país uno de ellos es el río Santiago al que estamos aquí a 25 kilómetros la pregunta es ¿qué respuesta tienen las universidades jesuitas con respecto a este tipo de infiernos ambientales? específicamente aquí en Guadalajara es la pregunta bueno ha habido durante décadas mucha actividad de investigación de formación de alumnos de formación búsqueda de acuerdos con funcionarios públicos empresas el tribunal latinoamericano del agua del que fuimos sede y donde se caracterizó a buena parte de estos infiernos se declaró culpable a estados gobiernos de los diferentes niveles empresas contaminantes se llevó el caso de la toyac Zahuapan como decía a la ONU infierno ambiental decía el tríptico que llevamos a distribuir ahí además de haber incorporado al caso al informe que se entregó al relator es decir lo buscamos con nuestros gobiernos locales estatales perdón municipales estatales federal Naciones Unidas Comisión Interamericana es lo que estamos buscando en alianza con los pueblos y comunidades afectadas quienes son principales testigos de estos infiernos y sin duda podemos procurar hacer más porque los infiernos ahí siguen gracias Paco ya hemos concluido el tiempo solamente hay una pregunta de María Luisa Ballines que te la dejo en el tintero ella puede creo acercarse contigo y la dejamos ahí abierta y es ¿han contemplado la realización de proyectos comunes con otras universidades públicas del sur? bueno queda ahí abierta y pues le agradecemos mucho la exposición gracias Mónica también y con esto concluimos esta exposición muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias al doctor Francisco Urrutia al doctor Mario López por este espacio esta pequeña charla al concluir la conferencia magistral del doctor Urrutia me voy a permitir entregarle la constancia de participación agradecimiento a este evento muchas gracias gracias